No llevo reloj, porque odio el tiempo Todo es más intenso, cuando va de tiempo I discover myself, cuando hago lo que siento Me alabanco y lo que tengo, yo lo abrazo y lo defiendo Mírame bien, que no te creo Si me curé, fue por mi esfuerzo Y que se curtan los que no confían en vos Si yo canto es para liberar los pájaros, me lo vi Le hago frente a este vacío cuando río de más Poniendo posa en esta puta loca, movie drama Cuando le mato lo que hago siempre brillo, mamá No tengo haters, pero ellos siempre salen a hablar De vuelta al barrio, esquivando charcos Busco la vuelta pa' pasarlo, pensando en alto No tengo miedo de buscarlo, voy a pelearlo Y si me dieron por perdida, hoy salgo a ganarlo Ajá, you know Un poco de poesía, un poco de barrio Y me la excusa que la hacemos un tema piola Da respect in the street, mami nace y una sola You know, you know Un poco de poesía, un poco de barrio Y me la excusa que la hacemos un tema piola Da respect in the street, mami, mami Ah, 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 ah Y no te gusta que tire la posta Se hacen lo bueno, pero no bancan la toma Yo no peleo, pero tengo más pelotas Yo te lo suelto, vos sentate y toma nota pa' No te fíes de lo que te hablan lindo De frente sonrisita y de espalda un cuchillo Sé que no tengo filtro, que vivo pa' lo mío En mi boca el delirio y lo fiebre en este frío But off me, caigo en este beat Pronto sale un hit, solo pura esencia vengo a tramitir For my wit, shanty cap, rest in peace Siendo artista desde chica, escucha mi shit But off me, caigo en este beat Pronto sale un hit, solo pura esencia vengo a tramitir For my wit, shanty cap, rest in peace Si lo hacemos desde siempre, escucha mi shit Ey, 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 escucha esta mierda desde lejos Te quieren bien, pero no mejor que ellos Lo digo como ejemplo, todo es pasajero Conviente el mundo y no deje ni restos Paseando mi pelo por el viento Pásame el fuego, chica mi retro Yo tengo ready en este juego porque puedo No es de talento, trabajo honesto Y así lo hacemos desde siempre Mira y aprendelo Mira y aprendelo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video